Mi nombre es Natalia Rivera Acompáñeme Para hacer un pequeño resumen acerca de los hechos más trascendentales acerca del año ¿Qué mejor que el analista político, el señor Miguel Pérez? Miguel, bienvenido Gracias ¿Cuál es el perfil que debe tener el próximo presidente de los Estados Unidos? Hoy me encuentro acompañada por uno de los artistas más queridos en la República Dominicana Él es el señor Héctor Acosta, más conocido como El Torito Cada lugar tiene su propia influencia musical, cultural o política, pero ninguna como Harry ¿Quién es Andrés Cepeda? Bueno, yo soy un cantante colombiano ¿Sabía usted que el cáncer de seno es el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos? A ti te conoces muy bien como galán de telenovelas Ya has hecho más de 20 Pero yo quiero que hoy hablemos más de tu esencia como actor de teatro Hola Jackie, te cuento que estoy en una situación bastante complicada Tengo un grupo de invitados esta noche a mi casa para la cena de Thanksgiving Y no tengo ni idea de cómo preparar un buen pavo Me quiero llevar todo a mi casa No se imaginan lo emocionada que estoy porque tengo un anita en este momento con uno de mis cantantes favoritos Él es el señor Francisco Céspedes y me está ahí esperando Céline, cuando uno se pone a revisar tu hoja de día, se encuentra con que has hecho de todo Desde ya hace varios años viene circulando por la internet toda una clase de rumores acerca de que este año 2012 se acaba el mundo No sé, vamos a suponer que es cierto Que este año tenemos la última oportunidad para disfrutar de la vida ¿Qué decidiría hacer durante este año? Vamos a ver qué piensa la gente en la calle ¿Qué rumores ha escuchado acerca del fin del mundo? Y para celebrar la llegada de la primavera, qué mejor que tomarse unos deliciosos mojitos